No se tira basura. ¿Ese qué animal es? ¿Una morsa? ¿Un oso paza? ¡Un carrerito! Pero estoy algo constipado. ¿Puedo jugar a lo que estéis jugando? ¡Claro! Hoy somos animales. ¡Anda! Creía que me había equivocado y había acabado en la granja. No me dirás que no hago bien de corderito. Ahora los corderos estornudan. ¿Por qué no vamos a comprobarlo en la granja? ¡Eso! ¡Vámonos todos de aventura a la granja! ¡Eh, Emma, Kobe! ¿Venís también? No, preferimos quedarnos aquí. Sí, Kobe me está enseñando a fabricar un avión. El mío volará como el viento. Vale. Pero antes dale a la música. ¡Voy! ¡Viva! ¡Yay! ¡Yu-hu! ¡Nos vamos de aventura! Podéis venir también. Una aventura especial. Pero antes cantaremos esta canción. 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 Nos vamos de aventura. Y nos llena de alegría. ¡A la aventura! Allí nos vamos. Estáis todos invitados. ¿Y qué tal, Mojo? ¿Ya me sale bien? ¡Mu! 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 Perdón. Tengo la nariz taponada. ¿Tú también te constipas? ¡Mu! 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 ¿Te apetece? ¿Pareces ser un caballo como nosotros? ¿Y esa manzana? ¡Au! La cogí de aquel tonel de allí. ¡Mu! 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 ¿Qué? Si solo es un envoltorio de nada. Toma, Jack. ¡Cógela! ¡Oh! ¡Qué difícil es hacer malabares con pezuñas! Pero bueno, tranquila, solo es un huevo de nada No sé por qué ya no suena el tencerro Igual has perdido la cosita de dentro Puede ser Bueno, pues si está roto, ya no le sirve a una vaca como yo ¡Tranquila, gallinita! No se acabe el mundo por tirar un pañuelo Lo tiraré, ahora ya se lo es basura ¿Qué? Solo es un tencerro estropeado ¡Qué bien lo haces, Tessa! Gracias ¿Qué? Es un corazón de manzana de nada Oye, ¿me enseñas a hacer malabares? Claro, tienes que lanzarlos hacia arriba Nada más cogerlos ¿Ves? ¡Cuidado! ¡Qué cochinada! ¡Qué cochinada! Ya que si no era tu envoltorio Todas estas cosas se han convertido en un montonazo de basura Pero si esto era solo un envoltorio de nada Sí, ya, pero cosita, cosita, se acumula la basurita No creo que las gallinas estén muy contentas entre tanta porquería Propongo que busquemos una buena solución Hemos ensuciado todos, así que podemos limpiar todos juntos Buena idea, Sophie ¡Sí! ¡Ale, I-O! ¡A limpiar! Creo que esto era tuyo Gracias Pero está muy fringoso ¿Qué puedo hacer con él? Tirarlo al cubo de la basura, claro Voy a ver dónde está ¡Tú espera aquí! ¡I-I-I! ¿Has visto algún cubo de basura por aquí? ¡Por aquí! ¡Arre! ¡I-I-I! 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 ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uuuh! ¡Jejejeje! ¡Echá! ¡Ay, burras! ¡Lo cojo! ¡Dichoso pañuelo! ¡Ven aquí! ¡Ah! Así se coge un pañuelo Al estilo gallina ¡Ah! 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 ¡Gracias, gallinita! ¡Todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miu! 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 Así que procura que las alas queden bien pegaditas Ajá Y ahora inténtalo A ver... ¡Allá va! ¡Yupi! ¡Hala, Emma! ¿Puedo volar el avión después de ti? ¡Claro! ¡Oh! ¡Ay, madre! Hay un pajarito ahí dentro Y parece muy asustado ¡Oh! ¡Pobrecito! A lo mejor sale solo si nos apartamos ¿Y si le ponemos algo de comer? Un mundo nuevo espera Fantástico va a ser Un poco de bondad lo va a hacer resplandecer Ni en los mapas ni en el cielo lo vas a encontrar Está dentro de ti Solo nuestro es el hogar Descubramos su valor Unidos tú y yo Allá en tu corazón Un mundo aún mejor El ayer se fue y casi en el mañana estamos El presente cuenta Vamos juntos a cambiarlo No importa quién eres Cómo vives, da igual No importa lo que tienes Solo importa lo que das Descubramos su valor Unidos tú y yo Allá en tu corazón Un mundo aún mejor Vamos a soñar con viajar a otro destino Un día llegaremos a actuar, es el camino El mundo puede ser mejor, hagámoslo por fin Podremos conseguirlo pues el cambio empieza en ti Descubramos su valor, hagámoslo por fin Unidos tú y yo Allá en tu corazón Un mundo aún mejor Descubramos su valor Unidos tú y yo Allá en tu corazón Allá en tu corazón Un mundo aún mejor 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 Un mundo aún mejor